Aquí tenemos un promedio de 5 rolitas, aquí tenemos un promedio de 5 rolitas ya. Tenía 3 los otros días, ya tengo 5, tengo 3 hembras y 2 machos, 3 hembras y 2 machos. Quiero reproducir unas cuantas rolitas. Miren allá hay más allá, allá hay 3, están ahí casi las 5 juntas. Ese que está ahí es macho, ese que está solo ahí es macho, ese. Ya llevo 5 rolitas, quiero reproducir estas 5 rolitas. Quiero reproducirlas, que en un tiempo hayan muchas ya aquí en este criadero. Quiero reproducir muchas rolitas de estas. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal, dale a like el video y dejan su comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!